Bueno, vamos a hacer un problema típico de semejanza con alguna dificultad, ¿vale? Tenemos un póster del estreno de Star Wars con mide 70 centímetros de alto y 120 de alto y nos dan un facsímil una copia exacta de tamaño 14 y nos preguntan ¿Cuál es la escala? ¿A qué escala está? Primero, están a escala y si están a escala, ¿a qué escala están? ¿Cómo sé si están a escala o no? Dividiendo 120 entre 24 tiene que ser lo mismo que 70 entre 14 si no, no está a escala 120 entre 24 es 5 y 70 entre 14 también es 5 por tanto, está a escala ¿Cuál es la escala? 1 5 B el tamaño de la letra es 3 3 centímetros en el pequeño ¿Cuánto miden las letras en el grande? ¿Cuánto miden en el grande? pues en el pequeño es 3 por 3 por 5 las letras miden 15 centímetros el apartado C que es el que más me gusta calcula las áreas de ambos ¿qué relación hay entre ellas? en matemáticas la palabra relación quiere decir división entonces el área del primero el área del grande sería 70 por 120 es 840 8400 centímetros cuadrados y el área del pequeño es 14 por 24 es 336 centímetros cuadrados si yo multiplico perdón divido los dos 8400 entre 336 ¿cuánto me tiene que dar? no 25 que es precisamente 5 partido 1 al cuadrado entonces la relación entre las áreas como tienen dos dimensiones es el cuadrado es el cuadrado de la relación entre los lados siempre la relación es 25 de 25 a 1 el área es 25 veces mayor en el grande que en el pequeño la relación entre las áreas es el cuadrado de la relación entre los lados son los dos ¿no? no no no